¡Joy, qué bueno! ¡Qué bueno que está este vino, macho! Oye, una cosa, fenómeno. Explícame cómo has llegado tú a la final con este equipo, porque vamos, hay más dinero invertido en tu pelo que en tu defensa, macho. El segmento está en el cholismo. Es una manera de entender la vida. Si no puedes ser el mejor, al menos ser más cabrón. ¡Qué bueno que eres, macho! ¡Qué bueno! Pero oye, una cosa. Esto del cholismo está muy bien. Pero a mí, ¿quién me saca de comer alguna cosa? Sácate un platillo de jamón de tu cortijo. ¿Tú no tienes un cortijo o algo? ¿Tú quieres comer? Claro. Pues comeremos pizza gratis. Sí, buenas tardes, sí. ¿Es aquí donde te regalan una pizza si tardas más de 30 minutos en entregarla? Vale. Pues que sean 15. Oye, Bertín, ¿de qué la querís? Sí, hombre, mire, yo me ponen una hawaiana, pero en vez de piña que me pongan jamón. Y en vez de tomate, que me pongan un poquillo más de jamón. Y en vez de mozzarella, más jamón. Vale. ¿Más afina o gruesa? De jamón. Oye, Fenómeno, a ver si llegan las pizzas ya. Hace mucho que ha llamado. Pues casi 20 segundos. La reconcha de su madre. Está aquí el pizzero. Ya, coño, a ver si nos van a hacer pagar las pizzas, Fenómeno. No, no, si aguantamos hasta el minuto 30 antes de que nos las entreguen. Tenemos que utilizar el método cholo para perder tiempo. ¿Método cholo? ¿Y eso qué? Paso número uno. Tirar balones. Tirar balones. ¿Pero dónde lo estoy? ¡Vamos, tirar balones! ¡Vamos! 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 No, coño, que no lo había visto yo. Ahí está. Toma. ¡Vamos! Paso número dos. Fingir una lesión. Vean. Paso número tres. Felipe Luis. 58, 59, 30. ¡30 minutos y las pizzas tiene que entregar! ¡Qué barbaridad mi arma! ¡30 minutos sin comer! ¡Oño, ahora ya sé lo que sentía Gandhi! Estoy pregonzoso. ¡Media hora esperando! ¡Estos son sus valores! El método cholo lo ha vuelto a hacer. ¡Pizza gratis! ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! Pero vamos, vamos a comer ya, que a mí las tripas me están sonando. Buenas noches, señora, buenas noches, señora. ¡Venga, tripas, todas juntas, vamos! ¡Hasta la vista! ¡Ea!